La casa de Thompson es la granjita Corwin con Jay Park y una Will, no sé, como media extraña, así, no sé, cuando me cargue la partida igual la puedo mostrar, así. Ah, Dios, estamos ya con las putas mierdas estas de, ahora sí, vengo con el espíritu calmante level 3, lo conseguiremos level 3, el voluntad de hierro level 3 y el de pies ligero, bueno, y se nos acaba de caer un compañero, así que estamos a la raja. Llevo esta Will, no sé, como para tratar de ayudar a alguien, ¿cachai? Y si me pegan a escapar y no hacen ni un ruido, así, no sé, es como una Will, culé, súper raro, porque sabotear es de maricas. Chucha. Creo, creo que viene pa'ca, bueno. ¡Oh, Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Hasta luego! ¡Hijo de puta! Estoy hablando así despacito, güey, porque son como las 2 y media de la mañana en mi casa, güey, están todos raja, así que... Hay que grabar la partida así como en silencio, así, buena. Has quitado el totem y me largo, hasta luego, así. Oh, buena, dos motores, buena. Yo no he hecho ni una WES y un RP. Caja, 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 otro totem. Los totem hay que tratar de quitarlo en cuanto podáis, güey, porque... Aparte de darte los puntos de free, podéis cagar la... Las habilidades de ruinas, güey, o de maleficios, o bueno. Es el trampero, así que, ojito. No sé, güey, ahora que resetieron las ranques, güey, no he jugado ni una WES de supervivientes. Es la típica, cachai, empiezo, matan a dos, me matan a mí, y nadie me rescata, o... O de lleno me pillan a mí primero, así que ha sido partida super mierda, así que... No sé, güey. No sé, güey, no sé, güey, no sé, güey, no sé, güey. Me hubiera la yusha así. De pies ligero hace que tus huellas, o sea las marcas que dejas al correr duren un segundo menos de lo normal así que hay que tratar de aprovecharse de eso cachai y el correr no va como en forma mental no va así con cero estabilidad hace falta pero a cagar así ahí le hago la seña a guam para ver si me voy a tratar de ayudar guam o igual no me voy a tratar de ayudar guam y si no no y ah ufff Mira la velocidad de curación Poco en esta huella es demasiado chancha Lo conseguiremos en level 3 Chucha Quiere ayudarle bueno al token Lleva la linterna así como por si acaso Pero la ayuda de adorno Mira el culiado Es que me voy a buscar el otro motor Motor ese que hace falta Chucha pillaron a este Así es que es más guenbo ir a buscar el motor Estoy puro guenbo Oye igual me dio el meo la gas o si va Para voltar a la comadre Dios Trampero reculeado Uy muere el tiro verdad guenbo Si yo la rescate cuando justo había entrado un forcejeo Me cago en sataná guen Puta debería Ay esta comadre debería reparar ese motor guen O reparar cualquier huella si Si lo puedes reparar si Lo bueno es que con el La voluntad de hierro guen No hago nada de ruido Como por aquí hay un Buena Me voy a la puerta al tiro guen Ya estamos afuera guen Estamos afuera Igual la linterna cuando le tiré la huella No sirvió para ni una huella así Pero en EP Es que yo me largo guenbo Hasta luego Ahí le digo por lo menos a la otra huella De que ya Ya escape guenbo O que ya hay una puerta abierta la huella No me No me No 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 Dios Madre mia la que está liando Pequeña Clodet Te la hizo O Uy T U aqui Utero Upera Utero Karalo Tuve el isho mano I'm... Ha de estar llorando porque no vi yo la trampa Pero es que te la hicieron, pues compadre, te la hicieron Mira, 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 brasileño culeo, asqueroso, mira Pongo ahí, jeje, wepe Oh, madre mía, los dos son brasileños, pues guay Uh, si dos son culeos fuera de aquí me largo Chao, 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 chao Espero que les haya gustado, gente, nos vemos en la siguiente Vamos allá Dios, que sida, we